¡Hola chicos! Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Laura y el día de hoy voy a estar poniendo a prueba estos marcadores. Estos son unos marcadores de alcohol que pedí por Wish, que los pedí hace bastante tiempo, pero casi no los he utilizado porque al poco tiempo me regalaron los Copics. Y son estos. Son marcadores de alcohol y vienen 80 piezas. La verdad es que trae una gama bastante alta de colores y de regalo trajo estas dos cositas, que es un bolígrafo de gel blanco y un marcador negro. Vienen este estuche de tela que la verdad es que me parece bastante práctico, pero no los puedes arreglar porque si los colocas en orden igual se te van a desordenar. Los marcadores vienen así. Tienen dos puntas, una biselada y la otra punta normal de marcador. Y la marca es Babi, que yo nunca había escuchado de esta marca, pero cuando los pedí decía que eran Touch 5 y cuando me llegó, me llegó esta marca Babi. Así que eso es un punto negativo porque se supone que yo pedí una marca Touch 5. Voy a estar dejando el link en la descripción por si acaso les interesa ir a verlos. Vienen de varias cantidades. Este trae 80, pero hay unos que traen menos. Pretendí utilizar esta croquera para probarlos, pero justamente cuando estoy grabando esto me vino un paquete que pedí hace como 3 semanas. Y había pedido varias croqueras, así que voy a utilizarlos en distintos papeles a ver en dónde funciona mejor. Bueno, este fue el paquete que me llegó. Voy a hacer un mini hole para que vean qué fue lo que pedí. Aquí hay algo que quería probar hace bastante tiempo y bueno, para probarlo voy a hacer un video también más adelante con esto. Ok. Pedí estos gouache que la verdad es que salieron bastante económicos. Ya tenía bastante tiempo queriendo probar los gouache, pero no había tenido la oportunidad. Y esta vez los compré. Compré estos colores. Se supone que de estos colores pueden salir muchísimos colores. Así que quise probar este kit y he escuchado que esta marca es buena, así que voy a tratar de utilizarlo a ver qué tal son. Miren esto. Me parece muy bonito un detalle así. Creo que casi ninguna empresa se va a tomar el tiempo de escribir a mano un gracias. No sé, estos detallitos me gustan bastante. Se ve bonito. Bueno, pedí esta Bristol porque he escuchado que aquí los Prismacolor Premier funcionan bastante bien. Y yo tengo ahí mis Prismacolor Premier. Los he utilizado en otro tipo de papel, pero he escuchado que este es como que el mejor para utilizarlo. Y también voy a probar aquí los marcadores de alcohol que estamos probando hoy para ver qué tal funciona. Este papel no es específico para esto, pero bueno, vamos a probarlo solamente para ver qué tal. También pedí esta Canson Mix Media, que ya el que tengo se me está acabando. Le quedan como tres hojitas. Y la verdad es que lo he utilizado bastante. Y quizás me sirva también para los gouache. Ahí voy a averiguar cuál me sirve mejor. Y pedí este especial para acuarela porque yo utilizo la acuarela en el Mix Media. Pero cuando aplico mucha agua se arruga demasiado. Entonces pedí este que es específico para acuarela. Y bueno, espero que me sirva mejor que el Mix Media. Y ya eso fue todo. Ahora vamos con el video. Perdón por eso, no lo pude evitar. Voy a probar los marcadores en estas dos croqueras. No lo quiero probar en el Mix Media o en el de acuarela porque sé que absorbería muy rápido la tinta y no quiero que se acaben tan rápido. Esta croquera es escolar pero ya yo he utilizado los Copics aquí y no he tenido ningún problema. Es de 140 gramos y tiene 50 hojas. Y fue bastante barato la verdad. En este estuche sería muy difícil organizar los colores. Pero voy a estar utilizando ligas. Perdón, calculé mal. Perdón, calculé mal. Perdón, calculé mal. más organizados y me va a costar mucho menos encontrar un solo color y hablando un poco de la presentación ya les dije que tiene dos puntas y algo importante es que aquí tiene una barrita gris en donde está la punta fina eso hace que sea más fácil poder identificarlo y por otro lado tiene esta forma cuadrada que hace que el marcador no salga corriendo por la mesa bueno si corre pero si lo pones con cuidado no sale corriendo y en la parte de arriba o en la de abajo como lo quieran ver tiene un código y tiene el nombre del color como podrán ver la gama es bastante alta así que como complemento de los copics también les puede servir porque los copics son mucho más caros y estos son mucho más económicos la verdad es que en cuanto a la presentación me gusta bastante porque se siente bastante cómodo a la mano y es fácil de identificar con el numerito lo que sí es que yo suelo utilizar la punta de pincel que trae el copic pero yo me imagino que eso es lo que hace que los copics sean tan caros esa punta de pincel creo que supongo que para fabricarlo es mucho más costoso pero igual está bien que traiga estas puntas así se tiene un poquito más de control y por otro lado siento que la calidad de plástico se siente bastante bien es como bastante durita siento que no se va a romper de repente así que también eso está muy bien pero igual yo no soy experta en plásticos así que quizás estoy diciendo tonterías nunca había tenido estas hojitas y se sienten extremadamente lisitas y aquí está mi hojita escolar se nota bastante que tienen menos calidad que la bristol pero bueno ahí vamos a probar en cual funciona mejor ok aquí están mis dos hojitas esta es bristol esta es la escolar igual voy a utilizar esta hoja de impresión para no manchar la mesa porque a pesar de que uno tiene más calidad que el otro igual ninguno de los dos es especial para marcador ¡Gracias! 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 ok chicos estas son mis conclusiones siento que en el bristol se mezcla muchísimo mejor y se notan menos las pasadas del marcador en cambio en el escolar siento que se notan mucho más las pasadas y para mezclarlo es como más difícil entonces voy a estar utilizando el bristol aunque aquí podemos ver que en los dos se pasó un poquito pero en el bristol se pasó un poquito menos creo que fue porque le di menos pasadas porque costaba un poquito menos mezclarlos y también siento que se ven más bonitos los colores en el bristol así que bueno voy a estar utilizando bristol para hacer mi cartilla de color ¡Gracias! 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 Ahora voy a ver como funciona por capas Voy a darle una capa, dos capas y tres capas No es muy bueno este macabras Quiero ver si resiste a la tinta de alcohol Porque por algo me lo manda, no supongo Así se ve con una pasada, dos pasadas y tres pasadas Aquí se puede ver que sí cambia bastante el color con cada pasada Así que eso está bien porque se supone que es una propiedad de los marcadores de alcohol Y el marcador no es muy bueno para utilizar con los marcadores de alcohol Ahora les voy a poner competir contra un copy Voy a poner uno contra uno Solamente a ver que tan parecido funciona Oigan, si tienen marcadores de alcohol siempre tienen que tenerlos acostados Sobre todo si tiene dos puntas Porque si no la tinta se va a ir para una sola punta Y es posible que haya algún tipo de derrame Bueno, aquí viéndolo uno al lado del otro Prácticamente son iguales En tamaño me refiero Ahora quiero ver que tan bien funcionan juntos los copy con los Barbie Porque a veces hay un color que quizás no tenga aquí Y solo puedo tener en el otro set Así que vamos a ver si se fusionan bien Voy a utilizar un rosadito claro copy Y un rosadito oscuro Para la otra marca Yo siempre empiezo con la parte más oscura Hay muchas personas que no lo hacen así Pero bueno, supongo que es algo bastante personal Como pueden ver aquí se mezcló bastante bien Así que creo que puedo utilizar las dos marcas juntas Y bueno, estas eran las pruebas que había hecho antes Solamente quería como verlo en comparación uno al lado de la otra Rellenar un circulito a ver que tanto control tenía Y colocar líneas delgaditas Ahora voy a hacer una ilustración con Barbie y con copy Solamente para hacer la comparación Hice una tortita que casi no se ve Pero bueno, aquí tengo el boceto Fue un dibujito rápido que hice Nada detallado Así que bueno Ahora lo voy a colorear con los dos marcadores ¡Suscríbete al canal! Así me quedó mi pastel con los Barbie Quise usar puros materiales de Barbie Por eso utilicé también el bolígrafo de gel blanco Que sorprendentemente no es tan malo Aquí lo pueden ver un poquito más de cerca O sea, tampoco es el mejor obviamente Pero... Por lo menos marca Y es bastante opaco Y para delinear Utilicé el marcador Barbie Y lo hice así como con línea discontinua Para que no me quedara tan marcado el borde Y que no se viera como tan tosco Sino como un poquito más delicado Ahora voy con la parte de los copy Ya están aquí listas las dos tortitas Creo que las dos quedaron bien bonitas Pero la de los Barbie Creo que los colores se ven mucho más vivos Como más intensos Traté de que la paleta de colores Fuera lo más parecida posible Pero obviamente no tienen los mismos colores Los dos set de marcadores En conclusión creo que los Barbie por su lado Son una muy buena opción Si no puedes comprar Copics O si son demasiado caros Creo que por, no sé, un set de 10 colores de Copics Te puedes comprar 80 colores de Barbie Y la verdad es que son bastante buenos Si me gustaron bastante Y también que la punta de pincel de los Copics Ayuda a que se pueda rellenar Espacios bastante grandes En menos cantidad de tiempo Y para la parte de mezclar los colores También ayuda bastante Pero no es imposible hacerlo con los Barbie Aquí podemos ver que tiene como una transición Bastante suave Así que no hay ningún problema A la hora de mezclarlos Puedes dejarme en los comentarios Cuál fue tu favorito Y eso ha sido todo por el video de hoy Ya sabes que te puedes suscribir Activar la campanita Para que te avisen cada vez que subo un video nuevo Puedes seguirme en mis redes sociales Porque ahí estoy bastante activa Y puedes darle like si este video te gustó Yo soy Laura Y me despido hasta el siguiente video Adiós Y estas fueron las personitas Que compartieron mi video anterior Tanto por Instagram como por Facebook Muchísimas gracias Chau 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 Chau